Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arashi ML Estamos aquí en esta ocasión de dúo con Mark Y bueno, vamos a partida bastante dura Estamos dúo rank, nos ha tocado un trío bastante bueno Estamos enfrente también gente buena Y ahí lo veis, tenemos a Vendetta Vamos a ver cómo responde el héroe Y yo creo que no va a ser un problema para Hylos Ya sabéis, el héroe ha salido hoy Y es un héroe bastante similar a Lancelot Ya que tiene bastante edad, tiene bastante... Bastante movilidad, tiene un inmune Yo os digo, un héroe similar a Lancelot Pero yo creo que no está por encima de Lancelot Entonces hemos elegido a Hylos El mejor counter de Vendetta sería Kufra diría yo Kufra y Minsitar Pero Hylos también va a ser un buen counter para todo ese equipo Entonces vamos a ver qué tal responde Bueno, no lo he jugado en el modo de prueba Tampoco he jugado contra Vendetta Así que vamos a verlo Vamos a ver qué pasa aquí Comienza la partida Ya lo sabéis, estás en Arashi ML Bienvenido si te acabas de suscribir Y a la gente de siempre Un fuerte abrazo, un fuerte saludo Vamos a darles Vamos con Hylos Vamos con nuestro main Tiene un equipo Bastante potente Imagino que van a empezar en el buff No lo tengo claro Pero bueno Vamos a limpiar la línea Y vamos a ver si Selena se anima al gank Llega un poco tarde Kufra No sé qué están haciendo Está arriba el bicho del río El Pokémon o como se llame Nunca recuerdo el nombre Vale, se lo llevo ella Aquí está Creo que Fasa debería haberse movido a top Con Selena Voy a intentar rotar yo un poco más Por horrible La tienen bastante tocada Vamos a entrarle por detrás Vale, ahí está Fuera Fuera Esmeralda Primera kill Esta Selena nos ha tocado la partida antes Y la verdad que ha sido Bastante Resolutiva Juega bastante bien Selena jungla Changi, Kufra y Mid No pintan nada los dos en medio Debería dejar a Changi sola Y Kufra está rotando por el mapa Vamos a ayudarle a farmear un poco Ya que en Erlis Selena no es que tenga daño bestial La han pillado ahí Escapa con purificar No he visto a una vendetta Vale, ya la veis ahí No es bueno que le den la kill Vale, han pillado a Kufra Debería de matarle Vale, le metemos el stun Ha muerto Escapa Changi No tengo stun para pararle Metemos aquí la cura Y cubrimos aquí No has visto un hilo así en tu vida Amiguito No vendetta No es la mejor idea del mundo Probar Los héroes en ranking Menos un asesino así Lo he estado probando un poco en el modo de práctica Y no es un héroe fácil de jugar No os lo puedo asegurar O sea, vosotros Primero probar a Lancelot Y si podéis manejar a Lancelot El Lancelot se os da bien Entonces animaros a vendetta Pero ya os digo que Es un héroe más difícil de jugar Que Lancelot A ver si pudiéramos Pillarle Yo creo que sí A menos que tenga un parpadeo Vale, está muerto Está muerto Show Ahí está Buena jugada Vale, me va a subir Ahora preocupamos que el equipo Deberíamos de zonear aquí ya La tortuga Vale Me está haciendo vendetta Aquí el blue Llega tarde ya, Selena No sé qué pretende hacer Le ha dado No le ha dado Tiene mucho dash Tiene movilidad No, fuera Vale, las habilidades Para el que no lo sepa Dejáis el botón Del ataque básico Presionado y carga una espada Cuando la espada Está totalmente cargada En rojo Podéis soltar el botón Para que meta un dash Y daño Luego tiene otros dos dashes más Vale Pillada vendetta Las tuneamos aquí Muy buena jugada de Mark Metemos aquí la última Para pillar a Show Show Está muerto Muertísimo Ahí está Buena complementación del equipo Ya os digo Así da gusto jugar Así se puede jugar las partidas Con gente que entiende Entiende la rotación Entiende el meta Entiende el juego Y entiende lo que tiene Que hacer y lo que no tiene Que hacer Aquí tenemos la tortuga Fasa debería estar zoneando En esta zona de aquí Ya Kufra Le paramos para que no pueda Saltar encima Se va a aventurar vendetta Debería de intentarlo Echemos de aquí Tiramos la curación El Kufra matador Me van a matar Esta es la última Esta es la última De vendetta Ya veis que Deja un camino en el suelo Hace un dash muy largo Y deja un rectángulo En el suelo En el que las espadas Siguen pegando Sigue haciendo bastante daño Es un héroe bastante agresivo Bastante potente Pero ya os digo Que necesita manos Y más que el Ancelot Ya que el Ancelot Es mucho más fácil de jugar Podéis jugar con el dash De la primera Tenéis la segunda Que se hace totalmente inmune Si no, no se expone Bueno, Yuzon Veamos que Alis Se está metiendo aquí Se está metiendo Changi Vale, vamos a esperar a Selena Me imagino que Kufra Está aquí en el arbusto Sí, está aquí Ahí está Ha gastado purificar Fuera Lanzamos la última Y para atrás Para que corra Selena Corremos nosotros también Vale, obviamente Selena no puede hacer Este tipo de partidas Si no tiene un tanque Que la apoye un poco Ponemos aquí el bicho este Vale, perfecto Juega bastante bien Pero claro Habiendo un Chou Habiendo un Kufra Si no me tiro yo delante A protegerla No puedo hacer absolutamente nada Bueno, Emeralda Aquí deberíamos de invadir a Chou Deberíamos de divearle Y ya acabar con la torre Vale, buenísima More Chou Y tenemos aquí una torre Para el equipo Vamos allá Cae Kufra Le paramos aquí Le cortamos la ultimate Metemos aquí todo Para tanquear un poquito La ultimate de Changi Vale, y aquí tenemos La tortuga gratis Vamos a tanqueársela un poquito Kufra acaba de gastar el salto Tontamente Cuidadito Porque no tengo retribución Vale, se la lleva Selena Salimos de aquí Bueno, no tiene sentido El salto que ha hecho ahí Kufra en el arbusto Ya que podría haber saltado Encima de la tortuga Y al menos intentar meter CC Para intentar pelearla O algo No sé Vale, está muerta Changi Vamos a limpiar la línea de mid Está Vendetta abajo Vamos a ir a por ella Para verla un poco más Ahí entra Vendetta Veis el dash Pero no Ya os digo No es un héroe Que esté por encima Del Ancelot Vosotros Para hacer el juego de dash Tenéis que dejar Pulsada Pulsado el ataque básico Que se recarga bastante Rápido Pero ya os digo Que no es tan rápido Y tan Tan ágil Como el Ancelot Aunque puede ser Un muy buen héroe Que os puede dar Muy buenos resultados Pero ya os digo Que necesita manos No obstante Habiendo un hilos Aquí en la partida Pues poco puede hacer Ya que tenemos Un stun rápido Tenemos Nuestra segunda habilidad Para meterle CC Kufra viene aquí A la muerte Es un poco inocente El amigo Axel Ven a morir Kufra amiguito Ven a la muerte Va a saltar Vale Pillamos aquí Metemos Metemos la ultimate Metemos revitalizar Mirad lo que tanquea Hilos Esto si es un tanque Medio hora Recibiendo golpes Bajo torre Pillamos aquí A Esmeralda Vale Aparece Changi Se la está jugando aquí Esmeralda Tiene que salir para atrás Aquí está jugando Con fuego Selena Voy a pillar la vendetta Ahí está Tiene un Tiene inmunidad En la segunda habilidad Pero es muy Tiene que ser muy preciso Ya que tiene 0,8 segundos 0,8 segundos Se hace inmunes Al CC Y al daño Creo que también Entonces es como Un poco como El dash de Chou Tenéis que tirarlo Justo en el momento Exacto Vale No es como La segunda de lanzo Que los veis venir Lanzáis la segunda Se hace inmune a todo Ya os digo Que es un héroe Que puede estar bien Pero no va a ser Uno de los héroes Más potentes del meta Diría yo Lo veo como un héroe Que no es sencillo De jugar Más aparte Cuando lanzáis La segunda habilidad Os lanzáis muy adelante Os quedáis Bastante expuestos Con la primera también Con el dash De la segunda también Os hacéis inmunes Pero saltáis hacia adelante Entonces No es que sea Lo mejor Vale Entran ahí con todo Aquí a la muerte Estaba pegando Una paliza Esta gente Report Show por troll Mejor habría que reportar Al tío Que está probando Al héroe Aquí en una buena Rank ¿No? Es una cosa Que la hago yo Pero no él Y el amigo Show Está más muerto Que muerto Le metemos aquí El CC No hay contestación Por parte de este equipo Esto va a ser Y Y bueno Hemos visto un poquito Cómo funciona El nuevo héroe Vendetta Y cómo podemos Anularle Muy sencillamente Con hilos Vale Ya os digo Es un héroe Que es muy parecido A Lancelot Se basa En el dash Se basa En el daño Por habilidades Tiene inmunidad Tiene movilidad Entonces ya sabéis Que los mejores Héroes Para frenar Para frenar Podrían ser hilos Podrían ser Kufra Podrían ser Minsitar Todo ese tipo Una rubí Todo ese tipo de héroes Que tengan SCC Hemos sacado aquí una plata Muy injusto Pero bueno Hemos aquí Me gusta Al equipo Hemos un Me gusta aquí Al amigo Kufra Que no se le caiga En los dientes Con tanto chocolate Hemos aquí Estadísticas Ha sido una partida Breve Rápida No hemos podido ver Demasiado Pero bueno Ya estamos viendo El funcionamiento Del héroe Y de cómo podemos Jugarle Así que nada chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Espero vuestros me gusta Vuestros comentarios Por supuesto No olvidéis suscribiros Y descargaros La aplicación de Nimo Para los directos Ya que Próximamente No podremos hacer Stream paralelo No podemos hacer Stream por las dos a la vez Entonces el stream Se centrará En NimoTV Así que os lo recomiendo Es mucho más divertido Y por supuesto Vamos a estar allí Todos con la squad Vampire Y muchas cosas más Que irán llegando Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!